Ellos se asustaron porque, porque, o sea, entró así de rápido, no pensaban que yo podía sofrerse. Me sacó de, o sea, me sacó de ahí de, de la incorporación. Ellos nunca había dicho eso, ya, pero me decía, tú eres, tú eres un hombre que, tú puedes, me sostenía un demonio que me decía, me decía, un espíritu, un espíritu de eso y, porque tú eres, tú eres un material, me decía, me decía eso. Ahora bien, yo te dije a ti que pronunciarás a tu pecado, a tu pecado, es un pecado tremendo. ¿Y tú no te acordabas de ese pecado? ¿No te acordabas? Yo no me acordaba, si no yo te lo hubiera contado de mí. ¿Ah? Yo no me acordaba, si no yo te lo hubiera contado de mí. Bueno, no te acordabas de un pecado, porque, o sea, ya tú, ya tú, ya grande, ya fuiste a donde, donde, en ese grupo. Bueno, ahí vas a decir. Bueno, vamos a ver, ¿por qué? Hay que salir de todo ese demonio ahí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver.